Le trasquilaron el pelo y enojado le exige a Bukele que lo envíe a Estados Unidos. Este sería Juan Orellana, alias El Musculoso, quien es considerado un gatillero de la MS-13 y ha sido recientemente detenido. Este sujeto cumplía las órdenes de la pandilla y fue sorprendido cuando escapaba por la frontera. Luego de cometer una falta, al ser detenido explicó que él no era pandillero, ya que no tenía tatuajes en el cuerpo, pero la policía le habría encontrado un arma y varios fajos de dinero que le habrían pagado por cometer una falta. Este sujeto fue llevado directo a la fiscalía, donde ha sido investigado y vieron que tiene un amplio historial, pero todos se han sorprendido que este sujeto no tenga ningún tatuaje visible sobre la MS-13, ante esto la máxima autoridad habría solicitado que le corten el cabello y descubrieron que alias El Musculoso, se habría dejado crecer el cabello para ocultar un tatuaje de la MS que tenía en la cabeza y será enviado directo al SECOT y llevará un proceso que sería por 70 años. ¿Qué opinas tú, que a este sujeto no le gustó que le trasquilen su cabello y enojado le habría exigido a la máxima autoridad que sea enviado a Estados Unidos?